Petróleos Mexicanos reportó hasta este lunes 145 defunciones, 1,092 casos confirmados y 5,264 casos sospechosos de COVID-19 entre sus derechohabientes. En su reporte diario, la empresa productiva del estado destacó que 436 personas han sido dadas de alta, mientras que 18 personas que se encontraban en terapia intensiva han podido regresar a su domicilio. Asimismo, resaltó que de luego de realizar 1,916 pruebas de diagnóstico, se han descartado 824 casos y confirmado 1,092 con coronavirus. De estos, explicó, 338 permanecen en aislamiento domiciliario, 146 se encuentran hospitalizados en un pabellón aislado y 31 en terapia intensiva. Pemex lamentó el fallecimiento de los 141 derechohabientes que fueron afectados por el virus, 90 hombres y 51 mujeres. Detalló que de estas personas, 49 estaban jubiladas, 43 eran familiares, 47 trabajadores y dos externos. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.